Monterrey es el escenario de una nueva película, la noche de ayer Mane de la Parra y la actriz Dana García se dejaron ver en un lugar que tú conoces muy bien. La nueva terminal del aeropuerto Mariano Escobedo, precisamente en Monterrey, Nuevo León, en donde llevaron a cabo alguna de las escenas de la cinta El Cielo en tu Mirada. Muy contento, muy contento de estar aquí en la Sultana del Norte. Y bueno, pues feliz porque ya estamos a punto de acabar este proyecto que para mí ha sido muy importante. Es mi primera película, mi primer papel protagónico en cine y bueno, es una gran oportunidad para mí y estoy muy agradecido. Bueno, está Jaime Camil, está Isla Inderbez, Natalia Lafourcade y la verdad que mucha gente, mucha gente con un corazón grande, con un sueño de hacer cine bueno, mexicano.